Nuestra cita hoy, aquí, en cada año, para festejar el aniversario de la institución, el nuevo aniversario de la fundación de nuestro querido Centro Ajudiano de Rosario. Recordamos, 1904, primero de noviembre, 1914, el décimo décimo aniversario. ¡Bienvenidos, Centro Ajudiano de Rosario! Queremos un honor, a los queridos Cunas, cura de los primeros sueños, a la gran ciudad de Rosario, centro de nuestras extremidades, a todos los asurianos y a los desinceros, los sos de corazón, y nos ayudaron en la convención de las diferentes etapas de nuestra vida institucional. Tenemos la responsabilidad de llevar a cabo unas tareas más gratas y uno de los deberes fundamentales a los que estamos obligados. evocar con todo entusiasmo tan trascendental acontecimiento. Por eso estamos aquí y agradecemos desde ya la presencia de todos ustedes. El Centro Ajudiano de Rosario, la ciudad de la ley institucional de lainoa social, de la ley institucional y de la ley de los primeros sueños de los mejores que no es precisamente. Es importante pasar el camino a través del tiempo cuando llegan sus sucesores en la intención de la institución. Hoy estamos celebrando nuestro centésimo décimo aniversario. Reiteramos nuestro agradecimiento para todos los presentes y los invitamos a disfrutar de esta fiesta por los 110 años del Centro Asturiano de Rosario. Bueno, para comenzar vamos a entonar los himnos, himno de Argentina, himno de España e himno de Asturias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.